Ezequiel ha cambiado mucho el estadio, ¿no? Sí, ha cambiado mucho. Desde la base, digamos, del césped que estamos mirando así, y el entorno así, es hermoso. Jugar en una cancha de esta es muy lindo. ¿Recuerda cómo era el estadio? Y tenía solamente esta tribuna, la tribuna oficial, y en el arco sur, atrás del arco sur había un bordo de tierra y también otro bordo de tierra en el arco norte, detrás del arco norte. ¿Y el césped nada que ver? No, nada que ver, nada que ver. La pelota, veo ahora que es para que la pelota se deslice. Antes venía así, no era tan cuidadito como ahora, en cambio de las cosas. Digo, ¿lo ves a institutos de todos los partidos? Sí, sí, la verdad que sí. Siempre siguiendo, siempre viendo los resultados. Normalmente vengo a la cancha. ¿Te gusta cómo ha jugado el equipo? Sí, sí, sí. Yo creo que viene manteniendo una línea que la sigue respaldando partido tras partido, que la gente lo sabe. Yo entiendo que las posibilidades están. Y la concreción va a ser difícil, pero puede ser, puede ser. Yo no tengo mucha confianza del equipo. También pienso que las chances están todavía. El equipo está jugando bien. Quizás no tuvo los resultados necesarios en las últimas fechas, pero el juego siempre se mantuvo en la misma línea y eso hace que sea un equipo fuerte.